Bueno, Raúl Escudero, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta de bueno? Claudio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. ¿Cómo termina la semana? Húmeda, pero bien. Húmeda, pero bien. Sí, hemos tenido una semana con el tiempo medio complicado. Con el tiempo medio complicado. Sí, medio complicado. Se contagian también. Estamos un poquito complicados con internet por ahí. Sí, sí. A ver qué pasa. Si lo mejoramos bien y si no por ahí después hacemos la comunicación telefónica. Contanos por favor, bueno, ¿cómo estás viendo la situación de la pandemia? Si vemos que internet se complica, cortamos y te llamamos por teléfono. A nivel general estamos complicados. Esto es complicado. En Tandil no somos la excepción, no somos la excepción de lo que pasa a nivel país. Esto se viene agravando, agravando. En algún momento pensábamos que nosotros estábamos fuera del contexto de lo que pasaba hace un tiempo en el AMBA, en CABA, de lo que pasaba en algunas pocas provincias, pero lamentablemente, lamentablemente esto se generalizó. Lo que teníamos en el AMBA y en Capital se trasladó al interior del país, se trasladó al interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy estamos padeciendo esa situación, con una situación complicada, muy complicada. Esto tiene varios aspectos. Si bien el tema sanitario, el tema de la salud, indudablemente que es el más importante, pero eso lleva aparejado un montón de situaciones que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo social, tantos meses de cuarentena y con esta inestabilidad de la actividad comercial, de actividades profesionales, de sectores como el turismo, de sectores como la gastronomía, un desmejoramiento en el tema sanitario, porque la situación de pandemia no permite que tengamos una atención de salud de manera permanente, como teníamos antes de la pandemia. Esto está muy restringido y entonces genera una atención sanitaria bastante desmejorada. Y hoy, puntualmente, acá en Tandil, el tema más importante es el tema de las camas, ¿no? Que era un tema que en algún momento estuvo en tratamiento político-social cuando estaba la posibilidad o teníamos que recibir pacientes de otras localidades. Y bueno, hoy nos toca, en carne propia, estar cerca de esa situación límite. Me parece, y esta es una opinión personal, me parece que el comité que analiza y toma decisiones con esta situación de la pandemia tendría que ser un comité más amplio donde la salud sea lo más importante, pero que en ese comité estén representados distintos sectores que tienen que ver con la sociedad de Tandil, distintos aspectos que tienen que ver con la salud, distintos sectores que representen la actividad gastronómica, por ejemplo, y otro tipo de actividades. Entonces, que las decisiones no se tomen solamente en el contexto del comité que está cercano al intendente, sino que antes de tomar las decisiones se puedan realizar las discusiones contemplando las necesidades de los distintos sectores de la sociedad. No solamente el tema sanitario, sino todos los otros aspectos. Y acá, Claudio, es un tema que tiene que ver con nosotros y que acá en Tandil es un tema que no se habla, tiene que ver el tema de la educación y que en algún momento ustedes lo han tocado. El tema de la educación está muy lejos, muy lejos de ser un tema esencial. No hay discusión, no hay aporte, no surge idea ni a favor ni en contra de qué es lo que pasa con la educación en Tandil. Justamente el Instituto AMEN, bueno, uno de los pilares que tiene es la educación, la formación de profesionales y de un área tan sensible como es el tema de la salud. ¿Cómo ha impactado todo esto, bueno, las limitaciones de estos siete meses en el Instituto, propiamente dicho? Mirá, por suerte, por suerte y de una gran capacidad de trabajo y en la muy buena predisposición del personal que trabaja en el Instituto, de los profesores, vos sabés que los profesores nuestros, el 90% se desempeña en el ámbito de la salud. Y muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, ya se encuentran cumpliendo funciones en el ámbito de la salud. Y esto fue una cosa así, muy de un día para otro, muy de un día para otro. En el momento de empezar el ciclo lectivo del 2020, se produce esta situación de pandemia y este corte, por suerte, por suerte y como te decía, gracias a la predisposición de personal, profesores y alumnos, un gran esfuerzo en conjunto y asumiendo una gran responsabilidad, asumiendo una gran responsabilidad, estamos desarrollando este año en inmejorables condiciones. En inmejorables condiciones. Y también, a partir de agosto, en este convenio que regalí, hoy podemos decir que contamos con una plataforma propia que le permite mayor disponibilidad a los alumnos, ya se han incorporado absolutamente todos, para poder continuar de manera online. Y fíjate vos, si tiene que ver el tema de la pandemia con el personal de la salud. Este año, en esta época, tenemos récord de consultas para carreras que tienen que ver con la salud. Y especialmente, todo lo contrario a lo que aparecía otros años, la carrera que más consultas tiene es la tecnicatura en enfermería. Fíjate vos cómo el tema de salud se ha instalado en la gente y mucho más teniendo en cuenta que todavía no tenemos posibilidades ciertas que gente de Tandil, nuestros vecinos, puedan ir a trasladar, a estudiar a otras ciudades. Entonces, esto también transforma y transporta nuestro instituto como una posibilidad cierta de carreras que tengan que ver con el ámbito de la salud. Por eso también está la promoción de la tecnicatura en enfermería, acompañante terapéutico, que también es otra de las carreras que tienen mucho consulta, y la tecnicatura en seguridad y higiene, que son carreras que hoy están un poco más actualizadas, se requiere más de esos servicios. El enfermero ni hablar. El acompañante terapéutico ha trastocado absolutamente todos los sectores. Y el acompañante terapéutico y acompañantes de adultos y demás cada vez se hace más necesario. Este encierro provoca una situación que gente de determinada edad y con algunas patologías requieran. requieran de la compañía terapéutico. Entonces, también es una carrera que tiene muchas consultas. Y estamos trabajando en la elaboración de una propuesta educativa que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Raúl, estamos al límite con el tema de Internet. Ahí, estamos al límite por eso. Las carreras de fútbol. ¿Estás escuchando? No, te decía que estamos al límite con Internet. Y se te ha achicado la pantalla. Eso es una señal de que la señal es un poquito baja. A ver si te seguimos escuchando. Comentanos lo último, por favor. No, te decía que la tecnología y las carreras de salud son las posibilidades de futuro de trabajo. La educación, la educación tiene que ser una cuestión de Estado. Y hablando en un proyecto para Tandil, hablando en un proyecto para Tandil, por las características que tiene Tandil, por el desarrollo, por la infraestructura, por su composición social, no es casualidad que Globan el edificio inteligente lo esté haciendo en Tandil. Por lo tanto, la educación va a tener de acá a futuro una ubicación preponderante. Y hablo de Tandil puntualmente. Tandil va a ser la ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires que más gente va a solicitar o quiere venirse a Tandil. Esto está ocurriendo ya. Pospandemia, Tandil se va a convertir en un polo de desarrollo y atractivo para mucha gente que hoy no está viviendo en Tandil. Sí, Raúl. Estamos hablando con Raúl Escudero de AMEN. Raúl, contanos un poco cómo está trabajando la Mutual, más allá del instituto, y cómo están trabajando las farmacias en el marco de la pandemia, de la cuarentena. Claudio, con mucho... A partir de marzo, nosotros iniciamos un servicio que es ir a retirar las recetas a las casas, especialmente de los jubilados, pero no necesariamente y únicamente a los jubilados, sino a todo aquel que lo requiera con sistemas de comunicación y demás. Y realmente ese servicio que empezó en aquel momento, en marzo, hoy, no sólo que se mantiene, sino que se acentúa, se acrecienta. Y para que tengas una idea de lo que significa este servicio, nosotros estamos haciendo más de 100 entregas por día a distintos destinos de Tandil y, por supuesto, especialmente a los jubilados. Más de 100 entregas por día. Impresionante. Impresionante. Rodolfo, no sé si tiene algo desde ahí. Sí, en este caso, bueno, no solamente lo que es el presente, sino también el futuro de AMEN. Sabemos que, bueno, Raúl Escudero siempre tiene cosas en mente, no se detiene y seguramente tendrá una serie de proyectos de aquí en adelante, ¿no? Se nos ha cortado... Seguro. Nosotros teníamos proyectos para desarrollar y que fueran complementarios. Pensando en sectores de la gente, especialmente los jubilados, que son los que requieren de muchos servicios y que por ahí tienen una resolución en el tiempo. 20 días para un estudio, 20 días para una radiografía. Situaciones que en la edad de los jubilados no se puede esperar mucho tiempo y el tema de traslado y todo lo que esto significa. Bueno, ese proyecto de aplicar servicios sigue vigente y, bueno, esperemos que la pandemia nos libere en el menor tiempo posible para, por lo menos, estar pensando en el inicio del año que viene de ponerlo en práctica. Raúl, un panorama, antes de cerrar, del panorama político, local, nacional, también relacionado con la gestión de la pandemia. Y estamos complicados, Claudio. Estamos complicados y... Es muy difícil, es muy difícil. Se pueden hacer observaciones. Desde el orden local yo te decía, tendría que haber un comité donde participe la oposición, que se incorpore a distintos sectores representativos de la ciudad de Tandil. Y, bueno, en el orden nacional y provincial veníamos mal, porque la verdad, en diciembre recibimos un país que desde lo económico estábamos muy mal. Y después, este tema de la pandemia, este tema de la pandemia agravó totalmente la situación y hoy realmente estamos atravesando, estamos atravesando una situación complicada, complicada. Y esto, una opinión muy personal, digo, es como que estamos un poco sin salida, porque los que hoy, a 10 meses de haber dejado el gobierno, quieren dar cátedras, dar ejemplos y decirnos por qué caminos tenemos que atravesar o qué caminos tenemos que transitar para mejorar la situación económica y la situación social, fueron los mismos que nos dejaron el país en una situación totalmente deplorable. Entonces, no es difícil la situación, especialmente en lo económico, especialmente en lo económico que ya generado por la pandemia, más la desocupación, más la inflación, y algunos sectores, algunos sectores que están haciendo que, por ejemplo, esta situación del dólar esté donde esté, son situaciones y son pequeños grupos minúsculos, pero con un poder importante que generan este tipo de situación. Yo tengo fe, tengo fe que el gobierno a nivel nacional va a tomar decisiones en el corto plazo y el peronismo, el peronismo, más allá de sus errores, de sus equivocaciones, de sus internas, es la única fuerza política que tiene la capacidad, la capacidad de transformar, de salir adelante y esta me parece no va a ser a la excepción, porque recordemos que el radicalismo que hoy forma parte de Juntos por el Cambio, dos veces cuando en el gobierno no terminó, no terminó su periodo, no terminó su periodo y tuvo que ser el peronismo, tuve que ser el peronismo que se tuvo que poner el país al hombro para salir adelante. Ojalá que esto no llegue a una situación extrema, pero indudablemente, a pesar de la situación, tengo confianza y tengo esperanza de poder salir adelante en el menor tiempo posible. Raúl Escudero, muchas gracias, muy amable, como siempre. Muchas gracias a ustedes y bueno, a pesar del tiempo, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Raúl Escudero, el presidente de la Mutual de los Trabajadores Municipales de Tandil, hablando un poco sobre la tarea propiamente dicha de la Mutual y por supuesto de todos los...